Si estás buscando, escapé y te detienes, te dirán, sigue y no miras hacia atrás Dime que la vida es una y la muerte es oportuna Cuídate, acuérdate El sol siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté El sol siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté Llega la luz Llega la luz Llega la luz Me aferré a la rumba, a la discoteca para poder olvidarme De que estaba roto, solo y vacío y yo fui a desacatarme Mujeres, bebidas, pastillas y hierbas, yo quería endrogarme Ya yo estaba rolling, la noche en alta, quería desconectarme Y de esta vida injusta y de mis problemas porque nadie me entiende Y a nadie le gusta Que lo bien es mala, ¿qué va a decir la gente? Fui mucho corista que cuando tenía Dijeron ser pana Pero cuando ya yo estaba roto un dato Me salieron ranas Así en esta vida siempre da vuelta Y de errores se aprende Yo no tengo amigo, mi amigo es Cristo Ya nada me sorprende Así en esta vida siempre da vuelta Y de errores se aprende Yo no tengo amigo, mi amigo es Cristo Ya nada me sorprende El sol Siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté El sol Siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté Llega la luz 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 Hay una voz necia en mi cabeza con una bulla Que no se detiene y me dice Papi la calle es tuya Y yo creyéndome esa mentira voy flow patrón Pero sigo sintiendo aquel vacío en mi corazón Y en medio de todo hay otra voz que también me dice Hijo mío no temas, yo soy aquel el que te bendice Y si el enemigo trae tu pasado con cicatrices Yo le envío a mi papá pa' que en la cara toito lo pique He cometido errores Y uno de esos errores fue confiar en gente que no es Amistades, tiraflores que decían ser las mejores Al final salieron actores Pero no les guardo rencores Miles de bendiciones El sol siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté Llega la luz 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 Carpet fiber music To mix 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 Yo estaba en un vacilón 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 Oh Dios Cuando más me divertía Yo empezaba a vacilar No sé de dónde una luz viene escuchando Rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro Porque ahora estás arriba Era lo que él no sabe y no me decía Todo el mundo está en la buena Pero en la mala Pa' su lado todo el mundo bala Todo el mundo está en la buena Pero en la mala Pa' su lado todo el mundo bala ¡Buah! Pa' pa' ¡Huh! ¡Woooh! El chifero, las botas en arriba, las moví prendidas con todo el mundo encima. Videos y fotos me tiraban con las copas en manos toditos brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. ¿Querías dinero y pa' más? Pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh, Dios. Cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una opina, escucha. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba. Era lo que el nazare no me decía. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, cual mundo ala. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, cual mundo ala. Cuando no tengo ella, manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo. ¡Bajo mundo! El único que se queda es el barbú que está ahí arriba. Llévate de mí. J. Cross. Shadow Towers. From Miami. Carver's Iber Music. La familia. Directamente desde... La 167. Pero en nombre del padre, del hijo y el espíritu sano. El mazare no me dice que te da consejos buenos. A quien no mires a quien. Dale la mano al caído. Y si acaso diez malo ha sido, dale la mano también. Amén. He tenido en abundancia, rodeado de ganancias, pero no sé encontrar la paz. He mantenido una distancia y no te he dado importancia, pero aquí estoy, señor. Y de qué me vale ganar, si tú no estás, es perder. De qué me vale luchar, si tú no estás. Y nada puede llenar, tu espacio que me vive. Y hoy vengo a confesar, que sin ti mi Dios. Incompleto. Yo me siento incompleto. Si yo no te tengo en mi corazón. Incompleto. Yo me siento incompleto. Si yo no te tengo en mi corazón. Yeah, yeah, yeah. Señor, te necesito. Aunque con mi jato yo no lo expreso. Pero el disfraz que traigo carga demasiado peso. Quisiera volver a ser aquel que no tenía un peso. Ante todo estoy libre, pero por dentro estoy preso. Y la sonrisa es mi escudo, con ella miento. Me convertí en experto, escondiendo mis sentimientos. Profesionales, dale a otro lo que a mí me falta. Pues solo pueden ver cuando la música está alta. Sí, en el silencio de mi habitación. Solo escucho mi tristeza y mi corazón. El deseo de tomar esta importante decisión. Que sea por certeza y no por emoción. Pues tenerte a ti es tenerlo todo aunque no tenga nada. Y no tenerte es como un vacío que no se acaba. Eres capaz de formar algo grande de la nada. Jesús es la única salida y también la entrada. Incompleto, yo me siento incompleto. Si yo no te tengo en mi corazón. Incompleto, yo me siento incompleto. Si yo no te tengo en mi corazón. Y si mañana no queda nadie, sé que estarás ahí. Tómame, haz lo que quieras, ven y transformame. Con tu gracia cúbreme, con tu amor ilumíname. Te doy la potestad, me enseño ya de una vez. Con tu sangre límpiame, con tu voz protégeme. Que de nada vale ganarme el mundo. Y tener un éxito rotundo. Si cuando se apaga la luz, se siente un vacío profundo, señora. Y ya lo he intentado a mi modo. No he ganado nada dando todo. Y aunque el mundo recorre, me di cuenta que sin ti. Incompleto, yo me siento incompleto. Si yo no te tengo en mi corazón. Incompleto, yo me siento incompleto. Si yo no te tengo en mi corazón. Ahora entiendo que vivir en Cristo es vivir en plenitud. Y aunque no lo tenga todo, no me hace falta nada. Gracias, Dios mío. Forro. Onel. Gracias. Amén. Yeah. 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 Hijo mío. Perdón que no pude criarte. Perdón por las veces que me llamaste. Y nunca pude contestarte. Perdón. Hijo mío, mi intención no fue fallarte. Yo solo era un ignorante. Y como padre fallé, no pude cuidarte. Y me perdí toda tu etapa. Tu primer paso. Perdón que no estuve por un consejo. En tu primer cantazo. Esto me afecta a largo plazo. Nunca pude darte un brazo. Y hoy solo busco que me perdones y un abrazo. Quiero mirarte a los ojos, fijo. Y decirte, hijo, te amo con la vida. Aunque mi vida nunca te lo dijo. Yo sé que dolió. Yo sé que te hirió. Las veces que tú me esperaste. Pero papi no llegó. Perdóname por no estar en tus raduaciones. Por no enseñarte a tomar buenas decisiones. Ahora te escribo porque tengo mis razones. Pa' recuperarte y nunca más te decepciones. Perdóname por nunca entender. ¿Cuál importante era para ti? Perdón porque te hice falta. Yo nunca estuve ahí para ti. Perdóname por nunca entender. ¿Cuál importante era para ti? Perdón porque te hice falta. Yo nunca estuve ahí para ti. Perdóname. Perdóname. Y yo sé que no tengo excusa. Abandoné mi posición. Me ahogué en la situación. Y de mi vida perdí a la dirección. No pensé cuán importante era nuestra relación. Pero vengo a decirte que Dios transformó mi corazón. Y conocí a Jesús. Y solo Él pudo llenarme. Y me mostró que para amarte yo tenía que amarme. No supe lo que era el perdón. Y vino a perdonarme. No sabía lo que era el amor. Pero vino a enseñarme. Perdón te pido. Aunque no haga sentido. No pude verte lo que no había tenido. Aquí estaré para amarte. Perdóname por nunca entender. ¿Cuál importante era para ti? Perdón porque te hice faltar. Perdón porque te hice faltar. Y nunca estuve ahí para ti. Perdóname por nunca entender. ¿Cuál importante era para ti? Perdón porque te hice faltar. Y nunca estuve ahí para ti. Perdón. Perdóname. 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 Te amo, papá. Mira, papá. Mañana voy para escuela. Y cuando termines de escuela, yo, mañana me buscan. ¿Te voy a leer el papá? ¿Es el mundo? ¡Papá! ¿Te voy a llamar a mamá? ¡No! ¡De quién! ¡Papá! Caras vemos Pero corazones, no sabemos Por eso, antes de emitir cualquier palabra de juicio Primero, primero, conoce la historia No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Porque Dios siempre se mantuvo a mi lado No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Porque Dios siempre se mantuvo a mi lado Los invito a caminar por las calles donde caminé Entre la vía y el callejón donde me crié Donde a tu lengua venenosa se le daba tijera Y al primer paso en falso hacían que te muriera En medio de los personajes que estaban en mi escenario Sobreviví y decidí un día irme de mi barrio Con cinco pesos me fui a trofay a tirarme la marroma Sin familia en busca de mi sueño y no hablarle el idioma Porque le conté mis sueños les causaba risa Me decían perros fracos soñando con longaniza Cuando yo pasaba hambre, allí tú no estuviste Cuando dormí dentro de un carro, verdad que tú no me viste Cuando la opresión me ahogaba y yo estaba hecho trizas Cuando no habían aplausos, cuando no habían sonrisas Solo había frustración, mucha lágrima y lamento Pero un sueño que me consumía cada día por dentro Que me impulsó y me hizo soldo argumentario necio Me enfoqué y determiné, aunque experimenté el desprecio Confié, caminé en contra del viento recio Y mi sueño realicé y fue porque pagué el precio Muchos conocen la gloria Verme en un carro de lujo montado Conciertos, multitudes y mucho brillo Estar en un cuarto encerrado Sin que nadie me ayude Sin un peso en el bolsillo Muchos conocen la gloria Amigos por lo que el fanático Que gritan muy fuerte Acoro tu nombre Muchos conocen la gloria Echon vistazo a mi ayer dramático Que todo se lo debo al hijo del hombre Dicen que soy un hipócrita Porque en ocasiones hablo de Dios Porque sé de las palabras Pero canto reggaetón No me hables de moral Mucho menos de hipocresía Porque joder a un discípulo Pero vendió al Mesía Entonces dicen que mi música Es un mal ejemplo Hábleme de los pastores Que solo ensucian el templo Hablan dos andeses Viven a costillas en la gente Con la Biblia bajo el brazo Y un rol expresidente Hermanito que no vaya Los domingos a la iglesia Dime cuántas veces al día Usted se arrodilla y reza Como yo Y le da gracias a Dios En vez de estar criticando Y hablando sin razón No ha sido fácil Todo lo que yo he pasado Todos los problemas Que solo yo he enfrentado Pero sobreviví Y ahora estoy aquí Porque Dios siempre Se mantuvo a mi lado No ha sido fácil Todo lo que yo he pasado Todos los problemas Que solo yo he enfrentado Pero sobreviví Y ahora estoy aquí Y porque Dios siempre Se mantuvo a mi lado Muchos conocen la gloria Verme en un carro de lujo montado Conciertos, multitudes Y mucho brillo Estar en un puerto encerrado Sin que nadie me ayude Sin un peso en el bolsillo Muchos conocen la gloria Amigos por doquier Fanáticos que gritan muy fuerte Acoro tu nombre Muchos conocen la gloria Esto es una pieza única Dedicada para que creen conciencia Desde la sede oficial Phantom Esa tiene Mi nombre es Carlos Efraín Reyes Rosado Conocido como Farruko Nací en los de mayo de 1991 Proveniente de una familia humilde Natural de Bayamón, Puerto Rico Orgulloso de mi barrio Amante de la música Criado en el Evangelio Fiel creyente a nuestro Señor Jesucristo Que hoy por hoy me bendice Y aunque pase el tiempo Sigo siendo Voy a seguir humilde Igual como lo era antes Que no tenía nada Y mírame ahora Gracias a Dios estoy adelante Voy a seguir humilde Igual como lo era antes Que no tenía nada Y mírame ahora Gracias a Dios estoy adelante Estos tipos se viraron Después que le di la mano Toditos me decían Siempre serán nuestro hermano Me pegué en la música Y noté por el instinto Que los saludaba Y me trataban distinto Envidiosos no soportan Mi progreso Son de los que se venden Por dos libros y par de pesos De los que a la larga Uno siempre se percata Que tiraban la mala Con el combo y con la gata ¿Qué clase amigos? Esa gente es lo que habla Y ñoñas Y cuando yo no estaba Se ligaban a la doña Qué puerco son Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre No me llamo Farru Porque a los reyes Es mi nombre No soy artista Las veinticuatro horas Como también se ríe Así también se llora Ya Farru no es humilde Ya no es decora Porque ahora tiene carro Prenda y motora Voy a seguir humilde Igual como lo era antes Que no tenía nada Y mírame ahora Yo estoy adelante Voy a seguir humilde Yo sigo siendo el mismo De siempre Igual como lo antes Que no tenía nada Y mírame ahora Se lo dio Estoy adelante Que yo se lo bendiga Saludos los extrañeros Que se dejaron ver A los que me llamaron Farru donde te pillas Te voy a meter Que estaban pa' mí Que tenían el dedo suelto Que me vieron por casa Llegando del aeropuerto Y casándome Sé que mi carrera importa Pero no me dejé Y también me enganché una corta Hablé con los menores Uno de ellos me dijo Pensaba ser la que te cuide ¿Cuándo andé con tu hijo? Y ahí Me di cuenta que estaba mal Y que no me iba a salvar Y que la muerte me quería llevar Y ahí Rápidamente me arrodillé Y le pedí a nuestro Salvador Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase su voluntad aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Voy a seguir humilde Igual como lo era antes Que no tenía nada Y mírame ahora Gracias a Dios estoy adelante Voy a seguir humilde Igual como lo era antes Que no tenía nada Y mírame ahora Gracias a Dios estoy adelante Bendice A mi familia Bendice A mis amigos Muertos Bendice A mis amigos vivos Porque ellos no saben Cuando alguien los traicionará Bendice a los que me odian Bendice a los que me aman Bendice a los que critican Lo que hago Bendice A mi hijo señor Cuídamelo y guárdamelo mucho Y bendice a mi Ayúdame a encontrar el camino correcto Para no fallar Bendice a todos mis fanáticos del mundo Bendice también a todos los haters A todos los que me critican Bendice también a los colegas del género Que han atentado contra mí No les ha salido Este es mi testimonio de la vida real Estaba de parte mía Para todos ustedes Para que creen conciencia Crudo La real Yo salí del barrio también Y he visto como hermanos míos Que comían del mismo plato Se han matado unos a los otros Muñequita siempre te recordaré a mí He visto Como mi Puerto Rico Sigue muriendo gente cada día Por cuestión de maltrato Violencia Tigreteos Mi gente ¿Hasta dónde vamos a llegar? Digamos ustedes Esto tiene que parar Hay que buscarle Dios Que Dios me los bendiga Y espero que no simplemente La cambien cuando la escuchen Sino que le presten atención Un abrazo Oye, pano mío Farruko Charo Torres Musicólogo Menes Imperio Nasa Farruko Edition Penny Penny Frank Miami 205 We the best Ya tú sabes Saludito a los menores Oye, alto Tú sabes Que Dios nos da carga Que nosotros no podamos cargar Dios te bendiga Un abrazo De parte de tu hermano Mateo 633 Buscar y honrar la gloria de Dios Por la justicia Que lo demás Llega solo Amén No me importa lo que de mí se diga Yo le sirvo a Cristo Él cambió mi vida De eso no hay duda Llego justo a tiempo Te necesitaba Alegras mis días Viviendo Amando Llorando Siempre agradecido Por darme una familia Que el final se acerca Yo estoy salmado Glorificado De Cristo en la gloria Y alabalo Y alabalo Si es su nombre Aleluya Sube las manos Y la Biblia Pa' arriba Yo siento un curso Que me causa alegría Hoy predicamos Por todas las esquinas Déjale saber a las vecinas Él me salvó Todo se lo debo a mi Dios Él me salvó Él es mi mayor bendición Alabalo Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene El final se acerca Yo estoy salmado Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene El final se acerca Glorificado Aleluya Yo estoy salmado No importa lo que de mí se diga Yo le sirvo a Cristo Él cambió mi vida De eso no hay duda Llego justo a tiempo Te necesitaba Alegras mis días Viviendo Amando Llorando Siempre agradecido Por darme una familia Alábalo 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 Aleluya Yo estoy salmado Glorificado Glorificado J.D. con su flow Éxtasis Mi gente Mi gente Recuerden que Dios Es el único camino Para la salvación Cada día nos da una oportunidad Para soñar Para amar Y ser feliz Si Dios está en tu corazón Todo es posible en este mundo Nunca pierdas la fe Hay un padre que te ama Que te espera con los brazos abiertos Solamente tienes que ir hacia él Yo te voy en un vacío Yo te voy en un vacío Oh Dios Cuando más me divertía Y empezaba a vacilar Hacia de donde una botina Correa Rodea la vida Cambia la hipotresía Tienes con los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro Porque ahora está arriba Era lo que él no sabe Y no me desea Todo el mundo está en la buena Pero en la mala Paso un loco al mundo ala Todo el mundo está en la buena Pero en la mala Paso un loco al mundo ala Paso un loco ala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!